Familiares de los fallecidos y heridos en los accidentes de los helicópteros Druf exigen la reapertura de las investigaciones sobre las causas de los siniestros. Consideran que se les ocultó la verdad. Paul Romero conversó con ellos. Son madres, esposas, hermanas de los militares que fallecieron en los cuatro accidentes de los helicópteros Druf de la FAE o quedaron heridos. El dolor y la tragedia del perder a sus seres queridos les unió para iniciar una nueva lucha. Entonces nosotros queremos la verdad y que realmente se reabra el caso del helicóptero presidencial 601. Todo nació después de las declaraciones del ex comandante de operaciones de la FAE ante la comisión de la asamblea sobre las condiciones en las que operaban los Druf. Hubieron problemas con las palas, con los motores, con varias cosas, eso que se mencionó, alguien mencionó que tuvieron que ponerle masilla epóxica para que siga funcionando. Es verdad, todo eso pasó, todo eso pasó. O sea, no hay cómo negar las cosas de esas. Uno de los helicópteros que voló con ese tipo de reparaciones fue el Druf presidencial, que se accidentó en Huigra, Chimborazo. Ahí murieron tres militares, entre ellos el mecánico Cristian Hunda. Él lo que me contaba era que había unas partiduras en las palas y que él ya había mandado el informe a sus superiores. Entonces la JAL, que es la empresa creo que de los helicópteros, fue la que le recomendó a la FAE a ponerlo de la pasta epóxica. Yo sí le dije, o sea, cómo va a ser que una goma, porque para mí es como una goma, ¿verdad? pueda pegar unas partiduras de un helicóptero. Señalan que permanecieron en silencio hasta por temor, pero que ahora es el momento de hacer público lo que vivieron después de la tragedia. Fue el dolor más grande que cuando yo fui al servicio social de la Fuerza Aérea, nos dijeron eso. Dijo, señora, pero usted, bueno, ha perdido un hijo, pero tiene tres más. Esta madre además asegura que pese a que su hijo fue soltero, no recibió ningún beneficio legal después de su muerte en el accidente.